Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Mordekaiser Jungla, lo voy a probar, ¿vale? No he jugado mucho con Mordekaiser Jungla, así que no os prometo absolutamente nada. Estoy jugando con estos, saludos chicos. Hola, pollitos. ¿Qué has dicho? Hola, ¿qué? ¿Eh? Hola, ¿qué? Hola, pollitos. Ah, pues se ha llamado pollitos, chicos. Yo ahí lo debo. Bueno, preguntándole la edad a una suscriptora. Mira cómo intentan ligar aquí ya la gente. Nuria, ¿qué edad tienes? Claro, peínate. Yo nunca estoy peinado. ¿Sí o nunca estoy peinado? Joder, ¿en serio? No estoy peinado. Así es mi pelo. Es súper suave. Pam, 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 pam. Ya, está bien. Gracias. ¡Contra otra parte! ¡Joder, el otro! Tienes que gritar, coño. Espérate, te tengo al máximo. Ahora te bajo. No, maximizamos la E, ¿vale, chicos? Para formear más rápido en Jungla. Me encanta la tercera E de Morde. He usado esa E como en el culo. Ahí está. La verdad es que hacía muchísimo tiempo que no he jugado con Morde en Jungla. Así que no sé cómo estar ahora. No, 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 no. Paran, pam, 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 pam. Vamos a ir directo. Bueno, así que eso es... Nah, no, 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 vamos a hacer esto. Eh, bueno, creí que sufriría más en Jungla, fíjate. Va bien, eh, va bien. Por ahora. Además, estoy hasta incluso pensando... En vez de hacerme el ítem de jungla, tirar por... ¿Cómo se llama la mierda esta? Uy, lo joder, ¿cómo se llama? Fuck, ahora mira. ¿Cuál es nombrecito? Esta vaina. Va por el protocinturón, pero iba por el revólver. Pero bueno, ahora mira. Bueno. ¿Qué? Uy, chicos. Uy, chicos. Uy, chicos. Moca y Flash. Ok, ok. Uy, es el infernal, ¿eh, chicos? Uh, vain contra vain. Uh, uh, uh. Creo que es buenicia, ¿eh? Qué diver, ¿eh? Malditos espejos. Pues diver. Una cosa. ¡Uh! Ay, Dios, pero ¿por qué? ¡Coño! La otra susto me ha dado en el rito, ¿eh? Tío, ¿por qué te has metido tan a full? ¿Quién? Tú. Has hecho una cual hacia adelante en vez de hacia atrás, tío. Ah, tiré al lado. A mí compañeros me gusta ser puse. Últimamente no la estoy jugando mucho tampoco. ¡Mmm! 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 Os bajo, ¿vale? Estoy yendo, estoy yendo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vete, ve, ve! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No, ya no! Ya, vamos a pulsar esto, ¿vale? Antes de irte a base. Tío, la hostia de las dalmillas, ¿no? Ya. Hay que moverle el ruido. ¡Pum! Eh, dragón, 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 dragón. ¿Vosotros quéis? Tengo el guard, ¿eh? Mira, está la flor, está la flor. Vamos a hacer la celeste. Cárate la flor. Trae, 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 comparte, 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 comparte. ¡Ostua! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Puta! ¿Qué coño hace Zed ahí? ¡Sala puto! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Come mierda! ¡El grito de Gago! ¡Me salió del arma! ¡No coño, me dio un susto el cabrón! ¡Joder! ¡Ay, ay, me ha dado susto por el luz! ¡Ay, me lo has dado tú! ¡Ahora! Voy a bajar a este. ¡Puta! Voy a bajar un poquito porque os tengo super alto ahora. ¡Uh! ¡Vein en mid! ¡Vein en mid! ¡Vein en mid! Chicos, el tema del SS, os lo paséis por el porro de... ¡Toma! ¡Toma la boca! ¡Plas! Ya, a ver. ¡Estamos aguados! ¡Estamos riendo de ti, tío! ¡Lo siento! ¡Ha sido muy fuerte! ¡Es que me has asustado tú! ¡No es que me ha asustado el Zed! ¡No, no, tío! ¡No! ¡Chicos! ¡Voy, amigo! ¡Voy! ¡No! ¡Lol! ¡Qué cojones! ¿Qué hace aquí? ¡Tío, realmente con los huevos! ¿Qué te ha dado? ¡Aaah! ¡Y el básico no te ha afectado! ¿Lo has visto? Ya, sí. No hay bote, ya. ¿Este tipo aquí? ¡Vete, vete, vete! ¡Ah! ¡Buena, buena, Ulti Brand! ¡Buenísimo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, el Red es mío, ¿eh, chavales? ¡Eh! ¡Es de Papapi! ¡Vamos, Minion! ¡Corre conmigo! ¡Corre conmigo! ¡Oh, tío! ¡A uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Param, pam, pam, pam! ¡Param, pam, pam, pam! ¡Gracias, Bron! ¡Param, pam, pam, pam! ¡No! No, no es que tenía un guardo aquí. Fíjate que pensé en poner el guard, ¿eh? Pues dije, a lo mejor lo tiene guardeado. Y dije, nada, no creo. ¡Mis cojones! Vale, ya tengo la ulti. Ahora hacemos los Drakes. Siguiente Drakes en 3 Q40, ¿vale? Tiene que ser nuestro sí o sí, el chicos. Hay que aprovechar, ya que voy como morde de jungla, hay que aprovechar. No farmea mal el cabrón, ¿eh? Yo creí que iría peor, la verdad. Está bastante bien. Es que, en el meta actual, mordeno. Pero, no está mal. ¡Au! Lo único que morde gankeando... ...tapote, creas bien. Prefiero incluso AFK farm. No tengo mucha mala. ¡Uh! ¡Ekarim sin vida! No, se irá hacia el red. Seguro. Segurísimo. Joder, anda aquí yo también. Joder, no tiene... Mierda, se hizo los pájaros del cabrón. Fuck. A ver, hay que tratarlo. Vale, chicos. Estoy en Río, ¿vale? Si los de botes os van a full... Vale, acabo de guardear. Ya tengo... Ya tengo la última. Creo que te agarro. Vale, os he hecho el bicho de Río, ¿vale? Joder. Páraquenla. Sos grigas. Pero voy a guardiar acá. ¿Dame o te venga bien? Joder, pero... ¿Qué coño me pasa con las putas frutas, tío? Tío, mazo de gilipollas, tío No me lo tenéis en cuenta, chicos Mamá, 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 mamá Coño 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 Este ha cuidado, Bran Vale, dragón en uno, en uno, diez, ¿vale, chicos? Dragonsito en breve Me va a pillar esto Me va a ayudar a la farma más rápido Jugad muy pussy en bot Porque con un Nautilus, quieras que no No Bien, buena, coño Buena Good job, loco Chácala Bueno, lo voy a base Estoy en bot, ¿eh? Yo creo que ha guardado ahí, fíjate Oh, he cao Voy Como corren, hijo puta Te saliste demasiado de... Eh, Isma Uy, es de atrás ¿Qué? No tengo falta, el puto red, tío Es que su baile se ha flasheado Ay, qué pena, WDW La verdad es que Morde Kungla es una puta mierda De ahí que no se ni se use Pero bueno Toma Así corremos, no Y yo corro más No, ya, eh Que te reviento ahí Te meto una, eh Y yo te hago la puta Drake, chicos Tiene que ser nuestro Tiene que ser nuestro El Drake, ¿eh? Tengo toco a mí Vamos todos para ir a los cinco personas Eh, me hago caer top pushando Cuidado, ¿eh? Pensé que tengo una ult Todos a mí No hay que brachar el Drake Eh... Geekhan y medio Aguante el bot Que si no pusieras algo Ahí está Buenísima Joder, el dragón lo que mete Va, va, va Va, va Cuidado, chavales Va, va, va Ya me voy, ¿eh? Mira, aquí los deis Sí, sí, vamos Pero ¿por qué se hace para el otro? Ya está Yo le reviento Quieras que no Ahí, 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 ahí ¡Puta! ¿Será perra? Me la maté Dale, Bain, dale Dale, Bain, dale No, 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 no Ah, vale Está Uy, robé vida Ahí justo Ay, qué pena Tío, toda la puta ulti De la Utilus, tío Me ha jodido Que flipas, tío Ay, qué puto Corre, Bain Me fueron para abajo No, y ahora irán A lo mejor No puede ser No puede ser, eh No me jodas tú Menos mal Dios mío, menos mal, tío Necesito un poco de movilidad Bueno, nivel 3 Yo creo que sí, fíjate Quiero movilidad, tío Porque es que esto No se mueve una mierda Voy a tirar por el cinturón Eso está clarísimo Tipo 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 Planza Voy a bot, ¿vale, chicos? Atentos, ¿eh? Eh, ¿pandas y la FK o...? Voy a bot, eh, voy a bot, voy a bot, voy a bot, voy a bot ¿Qué me estás contando? Bueno, más o menos No está mal ¡Vamos, Nami! ¡Un básico más! ¡No! ¡Venga! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué joder, tío! ¡No por qué la vayas, Nami! ¡Qué mal! ¿Y cómo mola cuando muere en Makao ahí? ¿Es la parte debajo de un árbol o qué? No, es el encantado Aparece ahí una tumba Drake sale en dos minutos, ¿vale? Mira, mierda, de verdad ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tiene el SMAI rojo, ¿eh? Nah, vete, vete No, vete, vete Dragón sale en 1.25, ok ¡Tan, tan, 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 tan... ¡Coño! ¡Dark! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Vamos, cae, empod! ¡Vamos! ¡A mí! ¡Anda, ven aquí campear! ¡Vamos a ser guanos! ¿Qué, qué? ¿Qué se ha venido el Makao ahí da DC o qué? ¡Coño, lo que mete el cabrón! Lo mata, ¿no? Dime que lo matas, tío ¿Qué ha metido, ha metido una hostia? ¡Me ha dejado todo! ¡Fallo eso! ¡Anda, que... Dios mío! ¡Fallo mío! ¡Cinta, miren botos! ¡Ah, no, es Yasuo, ¿lo? ¡Sí! ¡Un saludo, Draket! ¡Creía que era Zed por el que escucha la Q de Yasuo! ¡Y creía que era Zed, ¿sabes? ¡Vaya, ve, chao! ¡Dragón, chicos! ¡Dragé! ¡Dragé! ¡Yo se ando, ¿no? ¡Cá, te viven los Siti! ¡Pero esperarme, eh! ¡Uy, dónde iba yo! ¡Hay Flor! ¡Bien, hay Flor, tú! ¡Ven, hay Flor! ¡Vamos a por ella! Vale, hay Karim, todo perfecto Y vamos a romper bot, ¿vale? Bueno, la partida no se está dando muy bien En plan, voy 2-6 y tal Pero bueno, es un poco normal Con... Con Morde En jungla Es que no está muy bien, que digamos Pero bueno, al menos en cuanto a objetivos y rotaciones Vamos bien, yo creo Lo estamos haciendo bastante bien No, está bien, chicos, vámonos ¿La S ahora o qué? Vámonos ¡Espera, espera, espera, espera! ¡No! ¡Joder! ¿Para qué le das? Quería mirar ¡Joder, anda, qué! Quería mirarlo al dragón ¡Pues sin querer! ¡Cago en la hostia! Quería ver al dragón saltar A la mierda del dragón No me va a salir ¿Vas a romperle esto? No, chicos, cuidado, eh Cuidado ¡Qué asco de fart tengo! ¿Pero le dejas el dead, cago? Va Mira, Zed ¡Vamos! Joder, me quedo uno ¡Vamos! Y me da a mí la torre Me cago en la puta de oros, tío ¡Ole! ¡Esa, eh! ¡Vámonos! ¡Uh! Menos mal, niño Menos mal ¡Uh! Bueno, chicos ¡Vamos! Yo le dah la una Al uno Creyendo que tenía El... El protecto Y lo toco en el dos ¡Joder! Me lo he reventado a minus ¡N эпí Same que coño Me voy a shotear De verdad ¡Vale! ¡Perfecto, chicos! ¡Vámonos! ¡Muy buena, eh! Un saludo el spider Joder, ya soco, ¿cuánto tiene la Q, cabrón? No se ha dejado ese Brand de Blue Brand Blue Ya, pero le he echado el ping Ah, me apagé a mi, vale Cuidado, eh, chicos, cuidado, chicos No muráis Estoy aquí haciendo mis vainas Uy, esa pompa Anda, corre, sirenita Anda, que esa pompita Yo la vi No, cuidado, cuidado Lo siento, pero quedó grabada Chant, chant, chant ¡Hostias! Joder, mancha, me has echo de vaquer Vas a pusear rápido Vas a pusear que van a ir a top Al menos alguien va a defender Vale, el dragón sale en 2, 23, ¿vale? Tiene que ser nuestro también Llevamos tres dragones En cuanto a dragones, vamos bien Lo único que nos ha salido en un putin Ah, sí, un nithonal Me estaba llamando por boost ¿Con este aún? No, vale What, la visión, tío, lo ult Mira, mira, mira Le puse la ulti por si se escapaba Buena, buena, porque le has metido Le has hecho más daño perfecto, eso te iba a decir Buenísima Es que se quedó a nada y digo, ah, que putada Y le ha metido, creo que No sé quién, coño, le ha dado Y luego tú con la ulti Coño, pero, joder, podría avisar el cabrón Hostia, Vayne, ha aparecido en el peor momento, tío Coño, el maldito torre Buena ulti, buena Wow, qué buena, Brand Esa Q, menos mal Porque se hizo oculta Ahí está, fuera Muy buena Y mira, top Perfecto, perfecto, chicos Vamos, vamos, Falete, dale Falete Bueno Uh, Relay Ahora sí Ahora sí Yo me voy a pillar el Zonias Por Vayne, más que nada Pues eso, chicos, no vamos muy bien Pero bueno, mira Pam, pam, pam Un saludo a Fixo Un saludo a Pablo Un saludo a Pentagatito No va mal la partida No va mal la partida Me he volvido a Me he volvido a Y al día que diga, hostia Ah, ya decía, ya digo que hice este Uh, ya eso, cuidado, eh Estás ahí solo Déjame esto, déjame esto Voy para allá, eh La verdad es que el doble tiene bastante alcance, eh Bueno Buena Bien, toma assist Perfecto Ya sabéis, chicos Que con la Q de morde Ganáis un autoataco, vale Cuño Vale, está bien, chicos No, vámonos para atrás Bueno, está Brand puseando Sí, sí, sí Está puseando Brand, eh Tengo que pusear esto también Y ya las dos líneas puseadas, pues Cuidado, eh, enemy Ay, Dios Mira que te lo he dicho Vámonos Mira, tengo a Vayne Pero coño, Vayne, movete, perra Nah Pusame esta Vayne Tanquea Tanquea Vayne Tanquea, perra Va tanquea el Vayne, eh Pero si podemos Joder, pero si está esto roto ya, coño Anda que también Vámonos Si estoy matando aquí a gente No te jodes, ¿sabes? No, no te rayes, eh Tranquilo, eh Tranquilito, chico Y los cabrones, tío Y los divididos y todo, ¿sabes? Sí Pues nada Vámonos, chicos La verdad es que... Oh, doble explosión Han hecho su render No, ni hala, no No ha terminado Qué putas, y no doble explosión Mierda, como doble victoria Pues nada, chicos Ha sido un placer Espero que se ha reentado Ya sabéis, si os gusta like Si no os gusta, dislike Déjenme en la caja de comentarios Que os ha parecido el gameplay Y siento si he quedado con mal score y tal Pero bueno, en cuanto a objetivos y tal Lo hemos hecho bastante bien Y es que Mordekaiser Jungla La verdad es que está en la mierda Está en la mierda más profunda Pero bueno A mí es que siempre me ha gustado Mordekaiser Me parece un personaje bastante divertido En el tema de la ulti eso Y bueno ¿Cuántos dragones hemos tenido? Dos, ¿no? Dos o tres Dos, creo Pero bueno Ha sido divertido He 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 he